Hola incondicionales, les compartimos la agenda de diciembre para que nos acompañen en cada paso que daremos. Hoy jugamos contra Puerto Rico en busca de la clasificación a Copa Oro. El 5 de diciembre cerramos nuestra clasificación a Copa Oro contra Trinidad y Tobago. El 11 conoceremos a nuestros rivales en Copa Oro. Preparen sus felicitaciones, el 9 celebramos a Alexia Delgado y el 23 a Chely Torres. Y el 31 despedimos este año de logros y aprendizajes. Nos vemos en el 2024 incondicionales.